Ahora cambiamos de tema con información de salud, porque desde el Hospital Departamental Tomás Uribe se inició con la semana biomédica, en donde el personal de esta institución conoce sobre las tecnologías que aportan a la atención de los usuarios. Desde el día lunes 18 de abril se inició con la semana biomédica en el Hospital Departamental Tomás Uribe, con la participación de varias entidades educativas. Es dar y abrir la institución a la comunidad, para que pueda la gente de universidades, colegios, para nuestros propios usuarios y lógicos, que también para nuestros colaboradores, conocer y capacitarse en esta tecnología que empleamos a diario. En este espacio se contó con puntos de información sobre el uso de estos elementos y la importancia que esto trae para una atención en calidad, en la cual se ha priorizado el Hospital Departamental. A través de la Facultad de Ingeniería del Programa de Ingeniería Biomédica y también otras entidades que a través del grupo GECOI institucional hacen sus prácticas para la institución, como lo es la institución CENAL. Una parte importante para la universidad y para nosotros como estudiantes, nos abre muchas puertas a nosotros para practicar, tener contacto más directo con equipos médicos. Y pues creo que ayudaría mucho a la universidad. Es una puerta que se abre, son nuevos lazos que tiene la universidad. Y pues la idea es expandirnos, ¿no? Creo que eso es un trabajo mancomunado entre la universidad y el hospital que se puede ir mejorando y que puede traernos más beneficios a nosotros como estudiantes. En esta cortada, que va hasta el próximo viernes, se implementaron políticas de vida saludable en donde participó el personal de salud. Esta es una institución que no solamente busca cuidar a nuestros usuarios, sino que también busca cuidar a nuestros colaboradores. Somos una institución que somos referencia para el cuidado de nuestros colaboradores. Nosotros implementamos las políticas de 4x4, la gimnasia y la buena forma de alimentarnos. Por esto es que al final del recorrido, para nuestros colaboradores y para los asistentes a la semana, entregamos un refrigerio en fruta. No queremos entregar dulces o algo que incentive y que no sea coherente con nuestras políticas de crecimiento. Es algo muy importante porque esto genera el conocimiento de todos los equipos biomédicos para todo el personal, independientemente de las áreas dentro del hospital. Y es un conocimiento que nos genera, gracias a todos los muchachos que están acá, para qué sirve cada equipo en el área de salud. La semana biomédica estará disponible en los horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde al interior del hospital departamental Tomás Uriuri. Sea educativa, sea de usuarios o para todos los interesados en conocer un poco de lo que nosotros o con lo que nosotros trabajamos a diario. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.